Buenos días, jueves 6 de octubre de 2022, diálogo secuestrado. Antes de su cabildo había dicho que sí participaría en la mesa de diálogo por el censo convocada para el 11 de octubre en La Paz. Después del cabildo, puso cuatro condiciones para asistir a ese encuentro. Luego fueron cinco y más tardes seis dichas condiciones. Al final anunció que no asistirán a la convocatoria del gobierno. Se trata de Vicente Cuellar, rector de la Universidad Gabriel René Moreno, quien ahora dijo que de nada sirve ir a discutir con el gobierno si el decreto supremo que establece el censo para 2024 está vigente. Según Cuellar, sin la abrogación de este decreto es ir a un círculo vicioso. No hay para qué dialogar, sin explicar las razones por las cuales no van a la cita del 11 en La Paz y menos aún las razones técnicas para que el censo deba realizarse indefectiblemente en 2023. Cuellar se limitó a decidir que la propuesta de la universidad puede ser demostrada técnicamente en cualquier escenario, pero insistió en que antes de asistir a cualquier reunión con el INE, el gobierno debe abrogar el decreto 4760 y garantizar el censo para 2023. El rector Cuellar justificó esta postura asegurando que está en consonancia con lo definido por su cabildo, es decir, en consonancia con lo que decidieron antes de su cabildo el gobernador Camacho, el cívico Calvo y el rector Cuellar. La fe del ministro Cusicanqui. Luego de conocerse que los impulsadores del censo en 2023 y del paro indefinido desde el 22 de octubre no asistirán a la convocatoria del gobierno para una mesa técnica el martes 11 en La Paz, el ministro de planificación Sergio Cusicanqui pidió a este sector que reflexione y acuda a la convocatoria sin poner condiciones y de ese modo explique y fundamente su propuesta de adelantar el censo para 2023. La autoridad señaló que si bien el cabildo es un acto democrático, no hay que olvidar que el censo involucra a todos los bolivianos y no se puede tomar decisiones que involucren a todo el nivel nacional en función a una u otra región. Cusicanqui adelantó que el gobierno mantendrá abierto el espacio para el diálogo, asegurando que se continuará con las mesas técnicas de socialización del censo en todo el país. Johnny y el censo. El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Johnny Fernández, aseguró que la única forma de viabilizar la realización del censo es mediante el diálogo. Reconoció que todos quieren que el censo se haga en 2023, lo más pronto posible, pero para eso se debe ir a un diálogo entre universidades, municipios y gobernaciones y que allí el gobierno marque una ruta clara, indicando qué se ha trabajado, qué falta hacer y de ahí en adelante conformar una comisión que haga control, seguimiento y evaluación del trabajo presencial, en la expectativa de que el trabajo esté concluido y se pueda realizar el censo en 2023. La fe del alcalde Arias. El burgomaestre paseño Iván Arias informó que remitió ayer una carta al presidente Luis Arce, en la que le sugiere convocar a una cumbre nacional en la que participen todas las partes y en ese ámbito se realice un análisis técnico sobre el avance del proceso censal y se definan mecanismos para coadyuvar con el desarrollo del mismo. Según Arias, en esta cumbre también se podría afinar la propuesta del cronograma del INE, sin mencionar en su carta si el censo debe hacerse en 2023, como pidieron en el cabildo cruceño, o si se respetará el año 2024, como establece el decreto. El entusiasmo del alcalde Arias hace que pierda de vista que Camacho, Calvo y Cuellar decidieron que si no se abroga el decreto 4760, ellos no irán a ningún diálogo, ni nada que se les parezca. Los números no dan. El director del Instituto Nacional de Estadísticas en Santa Cruz, Juan Sabino Quisver, informó ayer que la actualización cartográfica de ese departamento tiene un avance del 25%, estimando que se completaría en su totalidad hasta el segundo semestre de 2023. Según esta autoridad, la actualización de la cartografía es imprescindible para hablar del censo. Si no se concluye esa tarea, es complicado hablar de censo, y en ese sentido aseguró que cumpliendo su cronograma, ya se completó esta tarea en cinco distritos, estimando que hasta fin de ese año se finalizará en los siete restantes. Como anunciado, dos marchas de protesta confluyeron en el Centro Paseño este miércoles, generando embotellamientos y caos vehicular en varias calles y avenidas aledañas a la avenida Mariscal Santa Cruz. Los maestros urbanos llevaron adelante su bloqueo de las mil esquinas, centrando su acción en varias calles que desembocan en la principal avenida de La Paz. Con esta marcha y bloqueos, los maestros manifestaron su repudio al traspaso de sus aportes jubilatorios a la gestora pública. Por su parte, Poncho Rojos y Bartolinas, de la provincia Basullos de La Paz, descendieron desde el Alto hasta el Centro Paseño e intentaron sin éxito ingresar a la Casa Grande del Pueblo para entregar al presidente Luis Arce su pliego petitorio, que incluye 41 demandas, entre ellas la construcción de un hospital, de un complejo lechero y de otra piscícola, además de la apertura de un colegio militar aymara, exigiendo reunirse con el presidente Arce en Omasullos. Sobre esta manifestación, otros dirigentes de los Poncho Rojos de Omasullos dijeron que se trata de una pequeña fracción de su provincia que se movilizó con engaños del dirigente Rudy Condori, quien habría tenido reuniones con el cívico cruceño Rómulo Calvo. En Omasullos somos más de 86 mil habitantes, tenemos seis municipios y cuatro no están participando en esta marcha, reveló Ovidio Mamani, secretario general de esta provincia. Un feminicidio cada cuatro días. Este miércoles el Ministerio Público reveló estadísticas referidas a feminicidios e infanticidios en lo que va del año. Sergio Fajardo, director de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida, informó que entre enero y septiembre de 2022 hubo 69 feminicidios y 29 infanticidios. El Departamento de la Paz registra el mayor número de casos con 26 feminicidios y 11 infanticidios, seguido de Santa Cruz con 18 feminicidios y 6 infanticidios, y luego aparece Cochabamba con 9 feminicidios y 4 infanticidios. El informe revela que la mayoría de las víctimas mueren por ahorcamiento y que por lo general los victimarios son parte del círculo íntimo familiar de las víctimas. Los datos de la Fiscalía revelaron el martes que en Bolivia se registra un hecho de violencia de género cada 10 minutos. Los datos de ayer permiten concluir que en nuestro país una mujer es asesinada cada cuatro días y un niño cada 10 días. Protegiendo los bolsillos. Autoridades del gobierno advirtieron que no permitirán que el precio de la carne de res sufra un incremento, asegurando que quienes sean sorprendidos en actividad de agio y especulación serán sometidos a procesos penales. Se anunció la realización de operativos en los centros de abasto de todo el país para evitar que los carniceros puedan subir los precios sin que haya una razón para eso, demandando que se sumen a esta cruzada los gobiernos municipales de las ciudades capitales. Entretanto, el ministro de Desarrollo Rural, Remy González, anunció para este sábado la realización de una Feria de la Papa que se realizará en la Plaza San Francisco de La Paz, donde productores paperos de varias regiones venderán el producto a 50 y 55 bolivianos la roba. La Feria de la Papa se iniciará a las 9 de la mañana y concluirá a las 4 de la tarde de este sábado, 8 de octubre. En el mundo, Lula de a poquito hace un montón. Luego de su triunfo en primera vuelta y de cara al balotaje del próximo 30 de octubre, el candidato del PT, Lula da Silva, sumó este miércoles un nuevo y sustancial apoyo. Se trata de la candidata Simone Tebet, que quedó tercera en los comicios del pasado domingo con 4,2% de los votos y que a tiempo de anunciar su apoyo a Lula, dijo que lo que está en juego es mayor de lo que somos cada uno de nosotros. De ese modo, Lula dio otro paso trascendental para ganar la segunda vuelta, recordando que este martes había logrado el apoyo de Ciro Gómez, candidato que logró 3% de la votación. Y en los deportes, a falta de 45 días para el inicio del Campeonato Mundial de Fútbol, mientras los candidatos al título velan sus armas, cuidando a sus mejores figuras que continúan disputando torneos locales y campeonatos internacionales, los hinchas futboleros comienzan a extrañar a los grandes ausentes de la cita mundialista de Qatar. En esa lista aparecen dos extraordinarios goleadores, el egipcio Mohamed Salat y el noruego Erling Haaland, cuyas selecciones nacionales se quedaron a medio camino. Se añaden a la nómina el sueco Vlatan Ibrahimovic y el italiano Marco Berratti. Y entre los sudamericanos, el ausente más sentido será sin duda el colombiano Luis Díaz, de exitoso presente en el fútbol inglés.